Let's go Let's go Doku mademo Shinjiru Kimochi Takishime yo Yeah Muy buenas a todos chicos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Vamos a encontrar el capítulo 911 De Reflex Beautiful Que en fin Básicamente después de lo que pasó el último capítulo Pues estuvo bastante bien Me hizo bastante gracia Podemos decirlo ¿Por qué? Bueno a ver siempre tiene gracia Esto es nuevo Manga 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 En fin lo siento La costumbre Es que se parece Y mira que ya acabó ya Pero nada Ha sido confundido En fin Tocaban el turno de Eriko El cual Estaba súper bien Pero en verdad no estaba súper bien Estaba súper nerviosísima No tenía que hacer Y todo hasta Que le da a su Hermana prima Un abrazo para que esté tranquila Que la va a ser bien Fue muy bonito en verdad Después también antes de eso Que no tenía confianza en ella Su Su prima Ni Gaten tenía confianza en ella Por si tal Luego Con Isumi y Hikari Fue la hostia Con el traje rosita Diciendo Que el traje rosita Pero cuesta un montón Y dice Se parece mucho a mi Y dice Su madre dice Se parece mucho a mi Y digo Ay dios no puedes Ah Quería que tu Como a Como a Es que te dice Lo sonido es que la hueá Si sale de cara La compras Sale cruz No la compras Y sabes que sale Te canto Me partí Bueno en fin La compro y todo Y nada Nos tocó también Con la Con la pervertida De turno Porque si Me gusta moviar Me encanta Y dice a su compañera Tengo He conseguido O sea He apuntado Mis datos De quien es la más Bueno La más Como que más importante Tengo que tener cuidado Y los pone por rango Y en verdad no era por su puntería Sino por su belleza Y en plan Cajo Y lo más Es que pone Izumi una G Hikari una B Y gacha una D Y en plan De gacha una D Y está bien En fin Después esta es la de las flores En la que es la noche que tímida No sé si os acordáis de ella Pero noche que tímida Porque me hizo bastante gracia Fue demasiado Bueno Para decir verdad Partí demasiado O sea Es que fue Ah dios Bueno con la morenita No con esta Con esta en plan de esta super chula Y todo aquí Y después Por cierto Tiene asco los gérmenes Ya lo hemos escrito Pero viene todo chula En plan ahí Más Recepcionado Y la Omi a la Oto ¿Sabes? Pero en fin Erika queda en el Bueno Chidori acaba en el segundo puesto Tercer puesto No recordar Segundo creo recordar Perdió el primer puesto Y ahora le toca a Hikari Y demostrar si pueden ganar Las nacionales O no Eso ya Veremos Como es el Pero eso sí Tiene cosa que se me encanta Si te hice ese traje Te aumentará Te daba un poco de presión ¿Sabes? Y decía Sensei Quiero que si no te sopáis ¿Qué pasa? Pum En plan otra vez Y en plan ¿Cómo lo ha hecho? En fin La magia del cine Ah dios Que cari No se como haces tu magia Machiko Mi idol En fin En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Del Huis Beautiful Por cierto Isumi habla Life is beautiful Shooting is dream Disparar es nuestro sueño Claro Eh Veremos a ver Qué va a pasar O sea No Estoy en plan Bueno aquí sale Esto Uy esto es nuevo Bueno Más tarde han publicado Es que lo publican tarde Esto fue buenísimo Esto fue buenísimo Esta escena La de Kaz también Ah sí También mostraron Estonas de cuando Erika Era pequeña Y como su prima La consolaba Fue muy bonito Fue muy bonito En fin En fin Muchas cosas bonitas Como el capítulo Esto es lo que Es lo que decía En fin Así que pues Nada más Aquí lo dejo Ale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima